Meghan Markle revela lo único que echa de menos de su vida plebeia, y ya no puede hacer. La vida de la duquesa de sus ex es completamente diferente desde que forma parte de la familia real, pero hay algunas cosas que recuerda con cariño de su vida como estrella de televisión. Desde que Meghan Markle se casó con su príncipe en este caso Harry, el hijo de Lady Di y se convirtió en duquesa de sus ex, su vida ha cambiado drásticamente, es miembro de la familia real más popular del mundo y esto, aunque le ha dado muchos privilegios, también la ha obligado a renunciar a muchas cosas de su vida anterior. Esto incluye no solo sus redes sociales y su muy leído blog, sino también su trabajo como actriz, y al parecer es algo que realmente echa de menos. Todos y cada uno de los looks de Meghan Markle desde que empezó a codearse con la realeza. Según reporta la edición inglesa de la revista Postrofiola, durante un encuentro con el público, como parte de su visita oficial a Dublín, Meghan habló con lugareños que habían esperado por varias horas para ver de cerca a los visitantes reales. Una admiradora, Fiona Moore, recordó su conversación revelando que hablaron sobre el último trabajo en televisión de la hoy duquesa. Soy fan de Switch, la serie de televisión en la que Meghan participaba junto a Gabriel Machi y Patrick J. Adams, y le dije que lo extraño, y ella me dijo yo también, sobre el aspecto de Meghan, agregó, lucía muy relajada, de buen amor. Bromeaba y reía. En abril, Rachel Zane, el personaje de Meghan, fue sacada del programa en emotivas escenas que reflejaban su propio romance de la vida real. Rachel se casó con Mike Ross, Patrick J. Adams, en el final de la temporada 7, menos de un mes después, Meghan se casó en la vida real con el príncipe Harry y dio por terminada su carrera de actriz. Si bien Meghan ya no forma parte del medio artístico, esto no ha sido obstáculo para que se mantenga en contacto con sus antiguos compañeros de reparto, muchos de los cuales fueron invitados a su boda. Patrick J. Adams, Gina Torres, Gabriel Machi y Sede Rafferty, fueron algunos de los famosos que volaron a Reino Unido a tiempo para el día especial de Meghan, aunque la joven duquesa ya ha recibido consejo de otros miembros de la realeza, como la princesa Marie Chantal de Grecia, que le recomiendan apartarse de Hollywood, para ocupar el lugar que le corresponde dentro de la monarquía.